Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos ven a través de la red de másnoticias.net, hay contacto y todas las redes de NotiRed México recuerden darnos un seguimiento aquí en nuestras redes Mi nombre es Fernando Guevara, para que nos sigan y en esta nueva temporada estamos con mucho y con un invitado de lujo como siempre, desde el lujo los invitados, pero aquí está Manuel Larváez VIP, Manuel Larváez VIP, VIP Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme para inaugurar esta segunda temporada después de la exitosa primera que estuvo muy sabrosa hoy estamos de regreso, incluso yo también para desempolvarme porque tengo más de un mes que nos tomamos unas vacaciones, no sé si merecidas, pero sí dejamos descansar a nuestro público de toda esta actividad política aquí en el Estado de Chihuahua además se atravesaron las vacaciones, ya la gente ya volvió de ellas, ya regresaron al trabajo y a las escuelas también los chavalos así es, y llegamos Larváez a esta nueva temporada, segunda temporada de Mamá Pica el Pollo y por qué empezamos, quiero explicarte Manuel, por qué empezamos esta temporada en septiembre es porque ya llegan los nuevos gobiernos, ya llega el gobierno de Maru Campos aquí en Chihuahua recuerde que Mamá Pica el Pollo es una edición que se ve en el Estado de Chihuahua a través de todos los portales y por qué empezamos, porque ya se va, ya se va uno de tus gobernadores favoritos, la verdad es Javier Corral oye también es el mes de la patria, es el mes del testamento o sea hay mucho que celebrar, se va Javier Corral en efecto oye pero se va, se va apestado, se va primero que nada, se va Javier Corral se va con una, una, qué te diré, un sí o no se robó mil ochocientos millones que le correspondían a Maru Campos del ramo federal, sí o no Bueno, no, no solo es esa cantidad el equipo de transición ha mencionado otras cifras que son aproximadamente catorce mil quinientos millones de pesos el faltante que hay para terminarla el, este periodo fiscal que siempre sucede cuando hay cambio de gobierno que son cuatro, en este caso son cuatro meses lo que, orgullo O sea, catorce mil, aparte de lo que tenía se había llevado César Duarte y lo que se llevó Ríos Baeza y aparte de todo este acumulado ¿de cuánto es? Hay, no hay precisión porque el equipo de transición había mencionado que son catorce mil quinientos millones de pesos que necesitan para cerrar el año es decir, para pagar salarios y todos los compromisos con proveedores, etc sin embargo, el gobierno de Javier Corral que fenece el día de mañana a través del secretario Arturo Fuentes Vélez ha mencionado diversas cifras una de diecinueve mil millones luego de doce mil Oye, pero él dice que no yo sí les dejé dinero les dejé hasta doce mil millones para que se gasten No, lo que se refiere es dentro de las administraciones que hace el gobierno federal que se van entregando mes a mes o bimensuales, etc de aquí a diciembre todavía faltaría por entregar esa cantidad El gobierno no tiene para pagar sueldos Eso es lo que dice el equipo de transición e incluso hoy la gobernadora electa Maru Campos que toma protesta el miércoles menciona ya un tono coloquial de molestia les dice al gobierno de Javier Corral al mismo gobernador de que no tienen madre en cuanto al manejo de los recursos públicos y me parece que no es exclusivo Javier Corral yo quisiera preguntar ¿cuántos gobernadores salen por la puerta de enfrente? o al menos de los últimos 30 años aquí en Chihuahua que no se hagan con la cola entre las patas que no se hagan manchados aunque muchas veces también es parte del golpeteo y sobre todo cuando es cambio de color Yo no conozco no hay un gobernador que tú digas ¿Ese salió bien? Mira, recordarás a cuando fue el movimiento 85 que salió el gobernador Oscar Ornelas y que el movimiento universitario fue un pretexto para tumbarlo y el filósofo de Rubio ¿cómo se llamaba este señor? que los sustituyó un año ahí en el gobierno que vino con la mano dura precisamente para enfrentar la elección 86 ¿Cuál fue el candidato gobernador? ¿Artemio? Artemio Iglesias no, no fue Artemio Iglesias, perdón el que fue gobernador sustituto porque el filósofo de Rubio tienes razón el filósofo de Rubio es Artemio es Artemio, tienes toda la razón el que fue gobernador por un año de allá del municipio de Guerrero ¿Ornelas? no pero bueno, ese Oscar Ornelas no salió, lo salieron luego Pancho Barro bueno, que siguió Reyes Baeza que fue acusado de imposición sin embargo, hay quienes mencionan que hizo obra pública, etc. que hubo abusos muy fuertes de la policía judicial recordarás aquellos tiempos de que era muy señalada y que Pancho Barrio cuando tomó protesta como gobernador lo quiso investigar fue ahí dio la cara y ahí quedó en una escaramuza que hizo una marcha Reyes Baeza y protestó ahí frente a Palacio luego le siguió el mismo Pancho Barrio y lo sucedió a Patricio Martínez pero no hubo mayor problema salvo algunos señalamientos de Pancho Barrio que había dejado dinero en la administración incluso un caso concreto que tiene que ver con mi editorial de hoy del sur también es Chihuahua de que Pancho Barrio había dejado recursos para pavimentar la mayor parte de esa colonia todo le meten el cajón yo me acuerdo en el último año de Reyes Baeza no, fue de Patricio Martínez el último año de Patricio Martínez cuando empezaron a comprar todos los terrenos del centro que puso a su hermana de recuerdos la hermana que estaba comprando y empezaron a tirar todo bueno Patricio había dejado un dinero para hacer un puente sobre la avenida Niños Héroes sobre Niños Héroes y Universidad que era un dinero para donde está la alberca olímpica esta nueva clara que está el hoyo ese que está ahí bueno ese dinero jamás se supo que pasó con él nunca se jamás tampoco se supo con lo de la maquiladura pulsa te acuerdas que la compraba sobreprecio también los terrenos donde está instalado Walmart ahí en el periférico por lo que se hacen así no dejó ni un peso en la taja así es Reyes Baeza creció la deuda de cuánto estaba en 16 mil la dejó en no estaba en 11 mil la dejó en 27 mil algo así el caso es que le puso le cargó 15 mil millones de pesos más y dejó un desastre el estado y Duarte vino a regar todo el tepache y dejó el desmadre que ya todos conocíamos y creímos que Javier iba a ser el hombre que decía ser que tanto autologio como acostumbra López Obrador a decir que ellos si venían a regar las cosas que hombres honestos ahora se está hablando que Javier Corral se va por las filas de Morena ¿qué lectura le hace? ¿será verdad? ¿será mentira? pues mira desde el año pasado la actitud beligerante de Javier que siempre ha sido así desafiante y además arrogante se presumía que tenía un acuerdo con Carlos Loera que fue candidato por Morena se pudo corroborar hace algunos meses cuando preparando la visita del presidente de la república pues todos aquellos agravios que había expresado en contra del presidente López Obrador pues desaparecieron de la noche a la mañana como es típico en Javier de que hoy dice una cosa mañana dice otra como el buen chimo el trufio que es y traidor también entonces a Javier Corral lo ubican dentro del panismo fuera del pan no lo van a expulsar y te voy a decir por qué porque es lo que él quisiera para victimizarse y posicionarse como un aspirante no sincero a la presidencia de la república lo más probable que haga a lo mejor si bien no le toca cárcel en caso de que sea denunciado y perseguido penalmente si no le toca cárcel en Miami a lo mejor le puede tocar en Texas oye la onda está de César Duarte porque vendió sus vaquitas y vendió todo yo creo que también va a tener un problema pues ya tiene le presentaron una denuncia a los abogados de César Duarte donde demandan por daño moral al próximo ex gobernador Javier Corral por cuántos tres mil millones de pesos deja tú es que tiene correr encima a César Duarte tiene encima a Maru Campos con el gobierno que viene entrando y no se te olvida que tiene que encima también al al alcalde electo de Ciudad Juárez Cruz Pérez Cuellar que le tiene guardada una denuncia pasando el día 8 de septiembre una denuncia que tiene también en contra de Javier por esta cosa de los aviones y todo esto que está usando bueno es que se puede y luego la difamación que se puede configurar varios delitos que 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 están tipificados en el código penal del estado de Chihuahua como servidor público la misma ley de los servidores públicos etcétera hace algunas semanas se hablaba de de una serie de de un catálogo de delitos que pudiera que pudieran configurarse y lo cual motivaría algunas denuncias que en contra de Javier Corral pero también hay que tomarlo como parte de la transición ríspida que hay entre el equipo entrante y el saliente como ha sucedido por ejemplo en el caso de Pancho Pancho Barro con Patricio Martínez sucedió nada de Patricio Martínez con Reyes Baeza tampoco sucedió nada pese a que había aparentemente había indicios de que Patricio Martínez había cometido varios delitos había abuso en el uso de atribuciones y también este peculado había desfalcado las finanzas ahora sea en este contexto donde se rompe esa cadena de aparentemente de impunidad que es lo que presumía Javier Corral fue en el cambio de César Ruarte con Javier Corral sin embargo de todos aquellos que acusaron a César Ruarte ahora es lo que pudiese en algún momento la administración nueva que viene con Maru Campos denuncien a César Ruarte y peor aún que le decomisaron le embargaron más bien le embargaron varias propiedades y hasta vendieron las vacas yo siento que Maru viene maniatada o sea sin nada que hacer poder hacer en el estado viene una administración que viene mucho peor que la de César Ruarte yo sí siento que viene muy mal la de Javier Corral te refieres no la que viene con Maru o sea Maru viene sin nada realmente viene con un estado que está realmente en quebra Narváez yo no sé va a tener que pedir prestado o va a tener que hacer algo con la federación o rendir pleitesía alguna alguna forma de conseguir recursos para poder solventar esta crisis que dejó no César Ruarte no Javier Corral sino una serie de gobernadores corruptillos que hemos tenido así es sin duda alguna es una situación más que difícil yo creo que es urgente no le va a quedar a otra a Maru de recurrir a los préstamos como lo hizo Javier yo no entiendo sinceramente como es que todavía los políticos siguen o pretenden gobernar este estado que financieramente si bien no se puede decir que no sea viable por lo menos está muy acotado para realizar obras en todo caso el presupuesto sirve para pagar deudas y para pagar a la burocracia ya no se puede hacer obra como antes se podía hacer y eso va a empeorar la situación del estado no hay cosas absurdas que sirvan por ejemplo la maratón de obras que tuvo Javier Corral al final de sobras yo no creo que tuvo que haber sido necesario haberse gastado 72 millones de pesos en la ciudad deportiva en comprar una rueda de la fortuna 64 millones dice pero no hay una cifra cierta una rueda de la fortuna de 7 millones de pesos comprar en China pero se llama la atención la rueda de la fortuna ayer pasé por ahí había una filota impresionante porque las familias les van a divertirse al pueblo le gusta el show el pan y circo claro pero hay cosas que hubieran sido más urgentes y yo no veo pues la seguridad que es urgente la inseguridad que hay en la entidad le valió gorro en esa parte coincido de la expresión de Maru Campos de que no tuvo madre este señor aparte porque no le interesó gobernar nunca ha sido su estilo trabajar es ser grillo se aprovecha de que es un tipo antes de que se conociera la persona que es que habla mucho como esos merolicos que encuentras en los mercados o encontrabas antes en los mercados ya difícilmente hoy encuentras o como de las cobijas que llega a las ferias lo recordarás así más o menos bueno hoy sabemos que a Javier Corral le importó madre el estado y deja las finanzas peor como las cosas a robarte y que de ahí pueden derivarse varias denuncias sin embargo por lo que dice hoy la gobernadora electa de que ella no se va a dedicar a perseguirlo pues también quedaría esa sensación en el ánimo de la población pero bueno es que si no lo hace y si hay indicios si hubiese indicios pues entonces que va a haber impunidad para que no la señalen de que lo anda persiguiendo o aquel se diga perseguido político o bien si lo llega a hacer pues que lo haga de manera discreta respetando la presunción de inocente de inocencia de Javier Corral y de otros funcionarios que pudieran estar involucrados la verdad yo no creo que vaya a pasar nada si pasa nada como ha sucedido anteriormente si pasa algo si Javier Corral va a ir a la casa si pasa algo porque son demasiados frentes en contra no es por ejemplo nada más César Duarte contra Javier no tiene muchos frentes en contra yo si creo que puede ir a la cara pero dudo dudo yo siento que podemos hacer la protección federal y luego tenemos también buscaría el amparo de la justicia federal y el cobijo del ejecutivo federal oye si como deja la legislatura oye está Mario Vázquez viendo ay que paso como me dejaron de aquí pues es que le deben mira hay una hay una cuestión de esa parte Fernando muy interesante porque desde siempre o desde creo de Pancho Barrio que fue cuando le giraron al respecto de que los recursos que llegan a la entidad para entregarse a los otros poderes y a los órganos desconcentrados descentralizados etcétera aterrizan en la Secretaría de Hacienda jineteo es jineteo es lo que está acusando Ficosec creo también también pensiones civiles del estado el congreso del estado ya por conducto del presidente de la mesa directiva Mario Vázquez de que no le han entregado más de 100 millones de pesos que le corresponden el poder judicial está en las mismas porque esta señora utilizó el dinero quien sea para qué Javier Corral ejerció en sus 5 años más de 320 mil millones de pesos ¿en qué? o sea bueno déjame decirte que el 75% se va yo creo en pago de maestros policía la burocracia otras partes otras se van a pagar los intereses de la deuda y las pocas obras que hacen pues las hacen pidiendo prestado es decir no hay ninguna administración por lo menos la de Duarte o pudiera ser la de Reyes Baez a más bien Duarte y ahora la Javier Corral que puedan presumir que hicieron esto o el otro puesto que lo hicieron con dinero prestado comprometiendo la financia del Estado y poniendo en riesgo la vida de los chihuahuenses ¿no consideras que Maru Campos tenga más voluntad política que la que tuvo Javier Corral en no ser tan higadesca con el gobierno federal? no hay una gran diferencia entre Maru y Javier Corral con relación a la al oficio político pero por mucho por mucho es zurda y tiene buena mano izquierda y tiene un buen equipo que han estado en varios cargos contra el gobierno pero también ha sido representantes populares como el caso de César Jaure que es el operador político principal y Mario Vázquez muy diferente a Javier Corral porque Javier Corral es el núcleo de esa familia de Rancio Abolengo de la familia feliz que gobernó con Pancho Barrio muy pataratos muy alzados etcétera fue una mala copia la de Javier Corral del gobierno de Pancho Barrio y si Maru Campos tiene por mucho mucho más oficio político que espero que eso se traduzca en resultados y que pueda que pueda salir adelante de la soberana crisis financiera que le dejan oye yo lo que quiero comentar también con ustedes resulta no se dice en los pasillos se dice en todos lados que ahora con esto que llega Maru Campos quiere ser candidata ahora también a la presidencia de la república como es esto bueno la menciona es natural que se mencione de que pudiera ser un aspirante lo es naturalmente del momento que es gobernadora así lo señaló el presidente del PAN este Marco Cortés que la destapó como una de las posibles sin embargo Maru apenas va a entrar apenas va a tomar protesta pero la edad tiene por lo menos la edad Maru tiene 46 años Salinas de Gordari fue presidente a los 39 años si pero Salinas de Gordari era un rata bueno estás haciendo una diferencia de que Maru presuntamente no lo es entonces eso es bueno para ella sin embargo yo creo que falta mucho tiene que tiene un desafío muy importante tiene que entregar resultados sí puede hacerlo en dos años y ya luego verás si si puede despuntar sinceramente sinceramente tú ves un un estado recuperándose hace un año en dos no muy difícil pues por lo menos ir saneando las finanzas y sentar las bases porque esas funciones que presentó ante el Congreso ¿es que le cobran la factura a Maru el tercer año por la culpa de Javier? yo lo que creo es que esa esa reingeniería que se va a hacer de la administración pública va a ayudar a obtener algunos ahorros incluso también de que ya no se destiene dinero como yo no lo he entendido no sé si tú sepas esa es la hiperconexión ¿cómo se llama? que hizo Javier Corral que gastó más de 800 millones hiperconectividad lo digo con todo respeto esa soberana jalada yo no sé a qué se refiere pero bueno ahí si ya no lo va ya no va a gastar Maru en eso o lo que se hizo lo va a desmantelar va a ayudar a recuperar recursos o al menos ya no va a ser más gasto pero esa compañía dice ¿cómo se llama? Santini el de los empresarios dice que en deuda de software y me imagino que ahí entra eso son más de 10 mil millones de pesos en ese tipo de interconectividad tú sabrás que a Gustavo Mayero que fue el jefe del gabinete con Javier Corral y senador por segunda vez el tipo es amante de hacer negocios de la administración pública y sabe mucho de esos temas de conexiones de espionaje porque también se da con el gobierno de Corral ¿verdad? el que adquirieron un equipo de espionaje israelí ¿no? sí el Pegasus yo creo que le pusieron a una red de 6G a la traumara que no nos dimos cuenta que ni los chinos la tienen porque yo no sé qué pasó por ahí oye pero es parte de la así como dicen los políticos ¿no? para adornarlo es un área de oportunidad para recuperar dinero que se estaba yendo a ese fondo a ese barril sin fondo eso puede ayudar yo espero yo no creo sinceramente que lo que resta del año va a ser muy 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 complicado el siguiente año va a ser muy difícil yo tampoco veo pero si se aplican esas medidas de austeridad esas medidas disciplinarias y esa reingeniería que hicieron puede ayudar a que el déficit sea menor y eventualmente en el segundo o tercer año quizás en el cuarto ya haya un equilibrio en las finanzas en lo que se ingresa y lo que se eroga esa es la finalidad que en su momento cuando vaya cuando vaya terminando la administración de Maru Campos pues que la administración que las finanzas que hubiera el estado estén saneados o por lo menos ya no estén en terapia intensiva como se dice en el término médico cuando los bajan al medio ya que está en terapia intermedia o ya cuando lo tienes en la sala para que los visiten los parientes ¿crees que vaya a estar este secretario ex secretario de Calderón en finanzas como para rescatar a Maru? Ernesto Cordero alias Mr. Bean mira yo no creo que 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 un gobierno depende de una sola persona ninguno ningún orden de gobierno ni los tres poderes ciertamente hay hay un individuo que se presenta en el caso para el gobierno del estado en este caso fue una mujer presenta un proyecto trae una experiencia que la gente lo avala pero lo acompaña un equipo Ernesto Cordero es un hombre inteligente que fue senador estuvo como secretario de Hacienda con Felipe Calderón pero no descansa en él solo eso es todo un equipo de personas si él yo lo veo más bien como un asesor externo hay que ver también cuánto puede costar del gobierno del estado puede ser que Manu tenga muchas ganas pero de la gente que se pueda hacer en el camino puede ser que tenga muchas ganas de hacer las cosas y de arreglar el estado pero a veces te hace de ciertos funcionarios y cierta gente que te puede echar mucha mosca en lo que tú quieras hacer tienes razón hay mucha resistencia por eso te digo no depende de una sola persona a lo mejor en el caso digo lo voy a poner de ejemplo aunque no me convence a mí y yo pienso que es parte de la corrupción que existe en el gobierno federal pero el PG dice que él es inmaculado y que cruza el pantano y que la madre que no se mancha y la corrupción que ya se ha exhibido por varios medios de comunicación incluso de sus parientes de sus hermanos que no la acepta puede que suceda eso de que haya quien se vaya por el camino equivocado y no necesariamente responsabilidad del jefe del líder Maru puede tener la voluntad pero va a encontrar seguramente va a encontrar resistencias en los bancos claro porque es a donde va a recurrir o a los grupos financieros te doy un dato oye y el lastre de burocracia no puede correr gente ni dinero va a tener para correr la gente bueno se pide la renuncia hasta los funcionarios del tercer nivel y con que les va a pagar pero no pues es que Maru dice que no hay ni dinero para la quincena de este 15 de septiembre no la situación es grave pero ella ella le apostó al tigre compró el boleto se sacó el tigre y ahora tiene que sacarlo adelante Narváez te agradezco donde te podemos leer escuchar y ver mira me pueden leer en el new york times en el washington post pero si no saben inglés me pueden ver en al contacto punto com punto mx o en mi programa que me has hecho el favor también de acompañarme el chacoteo con Manuel Narváez en el diario de Juárez en el diario de Chihuahua eventualmente algunas invitaciones del doctor José Luis Jaques en la radio y en youtube por supuesto en el canal de alcontacto punto com punto mx muy bien te agradezco Narváez te agradezco yo les agradezco que nos hayan acompañado en esta edición de mamá pica el pollo segunda temporada hay buenos errores de técnicos estamos corrigiéndolos pero ahí vamos poco a poco para tener un mejor programa una mejor difusión a través de toda la red les agradezco yo soy Fernando Guevara y nos vemos recuerden ver nuestras redes sociales de la segunda temporada muchas gracias y a favor gracias gracias gracias